La Universidad Autónoma de Zacatecas presentó nuevas cuentas ante la Dirección General del Issste, lo que pudiera disminuir el nivel de deuda que se tiene con la institución, detalló el delegado Javier Alberto Torres Cardona. Hemos tenido mucho contacto con el señor rector. El señor rector ha andado en la Ciudad de México. La última vez estuvimos también en la Dirección de Administración del Issste. Al parecer ellos van a regularizar las cuentas que ellos tienen conforme al convenio y presentarlo. Inclusive la semana anterior él me dijo que ya habían presentado ante la Dirección de Administración unas nuevas cuentas. Entonces se está validando por parte del Issste lo que ellos están presentando para una posible o un posible nuevo convenio. La UAS logró reducir en cerca de 2.000 el número de acreditados ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, lo que implica una disminución en las aportaciones y, por tanto, un menor manejo de la deuda. Estas cuentas nuevas son relacionadas, el último convenio al parecer eran 8.000 acreditados. Con estas nuevas cuentas parece ser que son 6.000, es decir, se reduce. Y si es esa reducción, bueno, pues es menos la aportación que tendría que dar la UAS. Pero en eso estamos, ¿eh? Yo no puedo revisarlo si nos lo revisa Finanzas en la Ciudad de México. Hasta la última actualización, la UAS debía al Issste cerca de 842 millones de pesos. Se sabe que este nivel de deuda también ya ha logrado reducirse y que las gestiones ante la Federación continúan para darle viabilidad financiera a la máxima casa de estudios. Con imágenes de Aldo Garavito para Sistema Informativo CISART, César Horta.